La búsqueda de la historia secreta aquí, en la Plaza de Bolívar, el lugar donde empezó a erigirse la ciudad tras la llegada del 1538 del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta es la historia de Bogotá, una dinámica metrópolis de casi 10 millones de habitantes. Antes de la llegada de los españoles era conocida como Bacatá y era la capital del Imperio Chipcha, un pueblo que se hizo famoso por su habilidad para trabajar el oro. Y fue esta extraordinaria pericia la que atrajo a los españoles en la búsqueda de El Dorado, una mítica ciudad supuestamente construida toda en metales preciosos. Lo que pocos bogotanos saben es que El Dorado se encuentra a pocas cuadras de aquí, en un museo que guarda el extraordinario tesoro de sus primeros habitantes. La historia de El Dorado sigue siendo una leyenda fantástica para miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa leyenda se convierte en realidad al conocer la historia de Bogotá. Cuando los conquistadores llegaron al sitio donde hoy se levanta la ciudad, oyeron relatos sobre una compleja ceremonia en la cual eran arrojados fabulosos tesoros en una laguna cercana. El mito de El Dorado surgió desde el momento muy temprano de la conquista, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo recibió información de Quito, según la cual en esta región había un hombre que se cubría completamente de oro. Los muiscas formaron parte del vasto imperio chipcha. Su capital, llamada Bácatá, le dio su nombre a la actual capital de Colombia. La tribu muisca alcanzó una extraordinaria habilidad para trabajar el oro. Los muiscas llegaron a un grado de perfección de manufactura del oro porque ellos manejaban la cera perdida. La cera perdida era una técnica que consistía en que ellos tomaban cera de las abejas, hacían unas figurillas, las moldeaban, posteriormente eran recubiertas de arcilla, de cerámica, y calentaban esa cera ya recubierta, cocida con la cerámica, le hacían un pequeño orificio donde extraían la cera, luego cerraban ese orificio e introducían el oro. Digamos que para su tiempo era un avance muy grande en el trabajo del oro. Mientras los conquistadores españoles le atribuían un valor económico a los metales preciosos, los muiscas utilizaban el oro para acercarse a sus dioses. Los objetos hechos en orfebrería eran ante todo objetos sagrados. Para las sociedades indígenas el oro era la representación del sol.